Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Basaham Forex. Hace ya unas cuantas semanas ya que no subimos ningún vídeo y bueno, no penséis que es porque estamos parados, estamos sin hacer nada, al contrario, estamos trabajando más que nunca, pero sobre todo estamos muy enfocados en el tema del copy trading, en el cual llevamos ya en esta última temporada de copy trading, podríamos llamarla así de esta manera, llevamos ya prácticamente un año con casi un 400% de ganancia consecutiva, mes a mes, todos los meses, unas ganancias impresionantes, por poneros un ejemplo del cual ya os hablé antes, uno de los clientes, el primero que entró, entró con 2.000 euros, la semana siguiente metió otros 2.000, 4.000, porque vio que estaba sacando unos beneficios, bueno pues os puedo decir que antes os comenté hace un par de meses o algo así, que ya iba por los 12.000, pues se está rondando los 15.000 euros, así que con eso os he dicho, que en prácticamente un año ha pasado de 2.000, 4.000 a 15.000 euros, con ganancias constantes y todas, todas las semanas sumando a su cuenta. A eso sumamos que también he estado enfrascado en preparar algo muy grande, algo muy grande para que todo el mundo pueda lograr beneficios y cuando digo todo el mundo lo digo con toda la certeza y con toda la seguridad. Estoy cansado ya de ver gente que dice que es muy buena, haciendo trading, que tiene unos beneficios impresionantes, que es un gurú y se dedican en vez de demostrarlo, se dedican a hablar y se dedican a dar cursitos que sinceramente nunca puedo decir el 100% porque no conozco el 100% pero el 98% son basura, son información recopilada directamente de internet o cursos antiguos que han encontrado y les han cambiado el nombre o directamente cosas que sacan ahora por ejemplo de estas plataformas de inteligencia artificial y demás y que no sirven para nada. Máxime cuando la mayoría de los usuarios son gente sin demasiada experiencia en trading. Por poneros un ejemplo, yo llevo 10 años en esto. O sea, las cosas no se hacen de la noche a la mañana, no todo el mundo sirve para todo, hay gente que se me da mejor, hay gente que se me da peor, a mi se me puede dar bien esto pero se me puede dar muy mal otra cosa y viceversa y esto es así. Entonces, me facilita mucho cuando veo a la gente que se deja engañar por este tipo de farsas en el que, si soy buenísimo pero nunca muestro lo que hago, soy buenísimo para criticar a los demás pero nunca muestro lo que yo hago, soy buenísimo para darte un curso pero nunca muestro los resultados. Tampoco me refiero a mostrar los resultados, sino a demostrarlo. Yo nunca muestro mis ganancias personales, lo que hago es que opero y tú vas a comprobar la eficacia de lo que yo te estoy diciendo en tu cuenta. Esa es la única manera real y efectiva de demostrar algo. ¿Y cuántos hacen eso? Pues sinceramente, aparte de mí, pues siento decirlo pero no conozco a ninguno más. Si te muestran auditorías, que auditorías ya se ha demostrado mil veces, que son fácilmente manipulables totalmente, te muestran solo backtests, que eso es más manipulable imposible, ese tipo de cosas te muestran capturas de pantalla, vídeos de móvil, que eso está muy al día todas las estafas. Si tú quieres, comprobarlo, compruébalo por ti mismo en tu propia cuenta, si vas ganando, no vas ganando o qué pasa. Y yo lo hago. Para entrar al copytrade me he repetido mil veces que no tienes que pagar nada, entras, lo pruebas, si quieres te quedas, si quieres te quedas. Así de sencillo. ¿La realidad cuál es? Que nadie que haya entrado se ha ido. ¿Por qué? Porque todos tienen beneficios. Todos, absolutamente. Entonces, estar con esas dudas de si funcionará o no funcionará, prúbalo. Está. Ahí está el asunto. Bueno, y ahora me voy a dedicar a lo que era el objetivo del vídeo, que es que como estoy cansado de toda esa farjulla, me he propuesto hacer algo que pueda utilizar todo el mundo, todo el mundo, y cuando digo todo el mundo es que, con que sepas abrir una operación y cerrarla, prácticamente te sirve. Y que todo el mundo va a ganar dinero. Y cuando digo todos, digo todos. Con este sistema que te voy a mostrar a continuación, la única manera de que pierdas, de que pierdas dinero, no me refiero a que pierdas una operación, no estoy diciendo eso. No hay ningún sistema en el mundo que gane el 100% de las operaciones. A lo que me refiero es que, al cabo de la semana, acabes con beneficios. Con este sistema no hay nadie que no acabe con beneficios, a no ser que no quiera. Así de claro, te lo digo. Y como los hechos se demuestran, pues probándolo, pues os voy a enseñar ahora mismo lo que hemos creado, que se llama el sistema proteo. Proteo, esa palabra no sonará a la mayoría. Proteo, en algunas mitologías, significa hijo del dragón. Es como si fueran los cachorros del dragón. Y como nuestra plataforma de copy trading y nuestra página web que estamos mostrando es el red dragón, pues de ahí viene el nombre. Bueno, a simple vista lo estáis viendo. Es un sistema que lleva varios tipos de filtrado. Lleva un filtrado de volumen, lleva un filtrado de fuerza y lleva filtrados de tendencia en diferentes temporalidades. Con lo cual, este sistema que hace, que te filtra las señales de una manera absolutamente brutal. Y solo te da señales a favor de tendencia, como lo estáis viendo aquí. Señales de compra, señales de venta y señales de compra. Te lo da todo hecho. Por eso os decía que aquí no hay que ser ningún gurú del trading. Flecha verde, comprar. Flecha roja, vender. Punto. Otra cosa es ya cada uno la estrategia que quiera utilizar para salir de las operaciones. Puedes utilizar un take profit fijo y un stop loss fijo, que como mínimo recomiendo un ratio de 1 a 1. Nunca menos que eso. Podéis abrir a esto de las tendencias, yo le llamo como microciclos de tendencia. Podéis abrir determinadas operaciones en cada microciclo. ¿A qué me refiero? Tú, por ejemplo, puedes abrir las tres operaciones primeras de cada microciclo. Es decir, en este caso sería un 2-3, estas tres, y las otras no las sobran. ¿Por qué? ¿Podría funcionar bien esa estrategia? ¿Por qué? Porque cuanto más se prolonga un microciclo, va perdiendo fuerza y más cerca estás de que comience el microciclo contrario. Porque el trading trabaja siempre en ciclos, siempre trabaja en ciclos. Si tú te fijas, siempre tiene estructuras de bajada y de subida. Entonces, las primeras señales generalmente siempre son las más efectivas o las que más beneficio te pueden dar. Entonces, puedes operar todas las señales o puedes operar solo unas determinadas. En este caso sería lo mismo, aquí tenemos, aquí en esta zona que no hay entradas, quiere decir que no hay un microciclo claro, entonces no se produce ninguna entrada. Y aquí volvemos a tener ahora un microciclo de tendencia bajista y tenemos flechas bajistas. Podemos cogerlas todas, todas serían ganadoras, o podemos coger las tres primeras, cada una la estrategia que quiera utilizar. O sea, podemos trabajar, por ejemplo, con trading stop. Si vas a utilizar un trading stop, yo te recomiendo que el trading stop start lo sitúes en lo que he comentado antes, en un ratio de 1-1. El ratio de 1-1 que te garantiza que una operación perdida equivale a una operación ganada. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos sistemas que a mí, por ejemplo, el otro día me ha presentado una persona y me dice ¡Oh, no tengo un sistema maravilloso! Maravilloso, ¿por qué? Porque ha hecho 12 operaciones y ha ganado todas. Y yo digo, bueno, oye, bien, pero eso no quiere decir que sea maravilloso. Eso quiere decir que las 12 primeras operaciones las ha ganado. Punto, pelota, nada más. ¿Por qué? Porque cada sistema tiene sus condicionantes. Entonces, cuando me mandó el sistema, lo empecé a revisar y saltó a la vista enseguida por qué ganó esas operaciones. Y el caso es que tenía un ratio negativo de 1-30. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada operación perdida necesitaba 30 positivas para compensarlo. Con lo cual, ese sistema, al contrario de ser una maravilla, es una porquería. ¿Por qué? Pues, evidentemente, si tú al mes tienes, pues vamos a suponer con ese sistema, 100 señales, necesitas ganar el 98% de las operaciones para que te sea rentable una pequeña rentabilidad. ¿Por qué? Porque como pierdas 3 operaciones, estás fastidiado. ¿Por qué? Vamos a ponerlo en números. Una operación ganadora sería un PIB, una perdedora 30%. Si tienes 100 operaciones y pierdes 3 operaciones, serían 90 PIB. Y las 97 que has ganado serían 97 PIB. Con lo cual, habrías ganado en un mes entero 7 PIB. O sea, y como pierdas una más, ya estás en perdidas. Es lo que os he dicho. Una auténtica porquería. Entonces, lo que os estaba comentando, siempre recomiendo que aunque utilicéis trailing stop, utilicéis un ratio de 1-1. Y la estrategia que queráis, tanto de apertura como de cierre de las operaciones. O bien coger las primeras de microciclo, o cogerlas todas, o como determinéis. Os voy a enseñar más pares. Es un sistema que podéis utilizar en cualquier par. Funciona en cualquier par. Y las temporalidades que os recomiendo yo van de M15 a H4. Especialmente a mí me gusta H1. ¿Por qué? Porque te da un volumen de señales bueno. Es decir, una cantidad de señales bueno. Y la eficacia, pues lo estáis viendo. Os voy a enseñar más pares. Aquí estamos en el dólar americano, dólar canadiense. Vamos al euro bien. ¿Veis? Estamos en lo mismo. Microciclo de bajada. ¿Veis las operaciones? De su vida. Tal y como lo estáis viendo, podéis ver que como os he dicho antes. Nunca no hay ningún sistema en el mundo que gane el 100% de las operaciones. Este sistema tal cual. Podéis ver que os puede estar ofreciendo una garantía de ganancia de un 90%. Por ejemplo, tal cual como os estoy mostrando. Siempre cogiendo las entradas. Si cogéis aquí las 3-4 primeras, la ganancia puede ser bestial. Aquí lo mismo. Aquí lo mismo. Y aquí lo mismo. En esta, bueno, habría algo de ganancia, pero habría que mirar. Entonces, partimos ya de un ratio de ganancia altísimo. Y luego os voy a enseñar un truco para que incluso este ratio sea aún mejor. Y repito, lo mejor del sistema. No tienes que pasarte horas mirando las gráficas. No tienes que mirar la coincidencia de varios indicadores para que la entrada sea eficaz. No tienes que estar perdiendo tiempo. Es entrar, dar la flecha, tomar la operación. Y listo. Y aplicar la estrategia que tú quieras utilizar. Tanto sea trading stop. Tanto sea utilizar primeras entradas exclusivamente. O tanto sea tomarlas todas. Siempre con un ratio que os sea interesante. Que yo recomiendo que sea un ratio mínimo de 1-1. Vamos a otro par. Vamos a el dólar neozelandés. Dólar americano. Volvemos a lo mismo. Microtendencia bajista. Microtendencia bajista. Ves. Aquí tenemos una que algo de beneficio se podría sacar. Pero lo vamos a poner en dudas. Alcista y bajista. Y aquí tendríamos un poco el mismo ejemplo. Pero veis que el ratio se ha dicho así tal cual. Un 90 y puede estar por encima de ese 90%. Repito. Un 90% sin tener que hacer ningún análisis de mercado. Te da todo hecho. Ahora vamos a la libra dólar. Lo mismo. Microtendencia bajista. Ves. Alcista. Bajista. Os recomiendo siempre. Hay mucha gente que queriendo ajustar el ratio de riesgo. Pone unos stop loss muy ajustados. Yo no soy partidario de eso. ¿Por qué? Porque yo no creo que esa sea una buena estrategia para reducir el riesgo. Y me explico. Tú puedes ajustar tanto el stop loss que al final el sistema te saque un montón de veces del mercado. Porque toques un montón de veces el stop loss. Con lo cual tu riesgo, podremos decir que por operación es un riesgo pequeño. Pero en el global no es pequeño. ¿Por qué? Porque vas a acumular pérdidas innecesarias que no tendrías por qué tener. Entonces siempre os recomiendo dar un pequeño margen de stop loss. Manteniendo los ratios. Lo que os he dicho antes. Si tú vas a poner, por poner un ejemplo, en H1 vas a poner un, por ejemplo, un 30% de, o sea un 30%, perdón, 30 pips de stop loss. Y repito. Y repito. Y repito, cada uno que opere con la técnica que también se me ocurre. Hay mucha gente que trabaja con diferentes niveles de take profit. Puedes poner en el ratio 1, cerrar por ejemplo un 50%, un take profit 2, eso ya cada cual escoge, a mi esa técnica la verdad no me convence, yo prefiero trabajar por ejemplo como ser, con un trailing stop situado en el ratio 1-1 y a partir de ahí me garantizo que o gano el 1-1 o de ahí para arriba. Pero cada uno es libre de hacer lo que considere oportuno, otros me podrían decir, pues puedo operar desde aquí hasta donde me salga la primera flecha contraria, bueno, cada uno es libre de hacer lo que considere oportuno, repito. Bueno, pues ya veis nuevamente lo que os he dicho, el ratio de operaciones ganadas es brutal y altísimo, evidentemente como en todos mis sistemas y todos lo sabéis, mis sistemas nunca repintan. Repintan, pueden ser mejores, pueden ser peores, pero donde sale la flecha ahí se mantiene. Evidentemente tiene todas las alarmas necesarias para tomar las operaciones y repito, no tenéis que estar constantemente mirando las gráficas porque no se hace falta. Aquí es cuando suena la alarma, mires la pantalla y si tienes la flecha y está acorde a la manera que tú estás operando, punto. Abre la operación y finito, la ganancia está prácticamente garantizada. Vamos a otro par, vamos a ver dólar australiano, dólar americano. Volvemos al mismo. Microtendencia, veis, microtendencia alcista, microtendencia bajista. En este caso prácticamente, es que volvemos al mismo, el 90, he dicho el 90, pero es que aquí el 95% podríamos tener, por ejemplo, una duda con este y con este, que son las últimas entradas de una microtendencia. Por eso os he comentado que cada uno aplique lo que quiera. Si quieres las tres primeras, las cuatro primeras, cada uno que aplique lo que quiera. Pero es que estamos dando una garantía prácticamente del 100% de las operaciones. Ahora vamos a euro dólar. Volvemos a lo mismo, microtendencia bajista, alcista. Aquí podríamos tener una perdedora, pero no pasa nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que volvemos a lo mismo. Si aquí hemos ganado 4 o 5 y aquí perdemos una, dices, bueno, pero es que mantenemos un ratio altísimo. Y aquí volvemos a lo mismo. Vamos a otro par. Otro par involucrado del euro. Microtendencia bajista, microtendencia alcista, bajista. Como todo os he dicho, funciona para todos los pares. Pero eso no quiere decir que en unos pares vaya incluso mejor que en otros. Y eso ya es potestad de cada uno. Pruébalo. Los que a ti te gustan, los que a ti te gusta operar, los que crees que te van a dar mejores resultados. A gusto de todos. Puedes operar cualquier cosa. Puedes operar bitcoin, puedes operar el euro, puedes operar lo que te dé la gana porque el sistema te va a funcionar en todos los sistemas. Luego ya cada uno es libre, dueño y señor de elegir lo que le parezca más interesante o más eficaz. Y bueno, llegamos al punto, lo que os he comentado, este sistema tal cual, sin tener que añadirle nada. Esto te va a dar por encima de un 90% de operaciones ganadoras aseguradas. Sin tener que hacer, repito, sin tener que hacer nada y sin tener que tener conocimientos más que algún conocimiento básico de saber abrir y cerrar una operación. o como muchos, saber aplicar un tren en stop o utilizar algún, por ejemplo, a lo mejor tenéis alguna, algún Ea o alguna cosa que os facilite lo que es la gestión del tren en stop. Y ya está. No hay más. Abrir, ganar, abrir, ganar, abrir, ganar. Punto pelota. Y ahora os voy a enseñar una clave muy sencilla, todavía para que los resultados todavía podáis filtrar alguna señal mejor que hoy. ¿Y cuál va a ser? Muy sencilla. Junto con el sistema, los que adquieran el sistema, os voy a mandar un añadido, que es el proteo TMA. Que es que lo que va a hacer es aún facilitaros, dejaros más claro todavía cuáles son las mejores señales. De la manera más sencilla del mundo. Y es la siguiente. Vamos a ampliar esto un poco para que podáis ver. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un microciclo bajista. Y vemos las operaciones. Aquí está claro que estamos en un microciclo bajista. Y prácticamente todas las operaciones son buenas para tomar. ¿Cuáles son las mejores? Lo más cercano que esté el precio a la banda superior de TMA, mejor va a ser la operación. Si queremos filtrar las señales, ¿cuáles debemos evitar? Las que estén más cerca. En este caso es una venta. Las que estén más cerca de la banda inferior. En este caso, ¿veis? Si evitamos esta, que es una que se podría ganar pero necesitaría un stop un poco más alto, nos estaríamos quitando una señal no tan buena. Esta podríamos incluirla también porque veis que está por debajo de la línea central del TMA. Esta está muy bien situada, la cogeríamos. Y esta está perfectamente situada, ¿veis? La ganancia. Y vamos a verlo, por ejemplo, en el ciclo de subida. Estamos un poco en lo mismo. Esta, bueno, se podría coger. No es la mejor del mundo, pero ¿veis la ganancia? Esta sí que está mejor porque está debajo de la línea central. Esta también. ¿Y cuáles podríamos evitar? Esta. ¿Por qué? Porque ya veis que la línea TMA ya está cambiando de tendencia. Y podríamos evitar estas dos, que son las peores señales del ciclo. Vamos a ver el anterior ciclo. Y volvemos un poco a lo mismo. ¿Veis? Esta de aquí está muy abajo. No nos interesa esta. Que sería ganadora, ¿eh? A ver, volvemos a lo mismo. Si tenemos unos tombolos por aquí, todas ellas serían ganadoras. Pero si queremos filtrar ya para que no sea el 90%, sino que sea prácticamente el 100%. Tenemos la opción de incluimos esto y solucionar el asunto. Aquí tendríamos más o menos lo mismo. Y aquí, sin embargo, sí que estamos por encima de la línea central. Cogemos la operación y vemos lo que pasa. Aquí podríamos estar por debajo. La obviamos, si queremos. Aquí estamos por encima. La volvemos a coger. Y tan sencillo como eso. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en este otro par. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a añadir. Aquí, os repito de nuevo, para que quede bien claro. Podéis operar así. No necesitéis nada más. Cogeis todas las operaciones. Vais a perder el 2, el 3%. El resto se van a ganar todas. A no ser que, como os he dicho, queráis perder. Es que no hay otra explicación. Vamos a añadir el filtro de TMA que hemos preparado. Que es un filtro básico de TMA. No tiene nada especial. Pero nos sirve para aquel que diga, bueno, pues es que yo quiero aún asegurarme más todavía. No asegurarme, sino ser más exquisito todavía. Y nos lo muestra bien claro. Aquí veis que estamos por la parte de abajo. La tomamos. Buenísima. Aquí estamos por debajo de la línea central. La tomamos. También. También. Y también. Y aquí, ¿qué ocurre? Esta señal, que podría ser la única que no nos convence, estamos claramente por la parte de arriba del TMA, no la tomamos. Y nos libramos de la única mala que podría haber aquí, nos la hemos quitado de encima. Aquí volvemos a lo mismo. Aquí estamos claramente por encima, la cogemos y veis. Aquí estamos claramente por encima, la cogemos y veis. Aquí estamos claramente por debajo y además veis que ya la microtendencia está empezando a cambiar. La obviamos. Lo dicho. Esto es Sota Caballo Rey. Está hecho para que todo el mundo use el filtro o no use el filtro. Va a tener ganancias. Y cuando hablo ganancias, hablo ganancias muy, muy, muy grandes. Como siempre, todos los que estéis interesados, os recomiendo cuanto antes, porque sé que va a haber un cúmulo alto de peticiones, que os pongáis en contacto conmigo para que os explique las diferentes opciones para poder utilizar el sistema. Y bueno, pues para alguno que tenga alguna duda, también, pues para que me pregunte lo que crea necesario de este sistema. Que como he dicho, está preparado para que personas con conocimientos muy, muy, muy básicos, y además lo veis a simple vista, puede utilizarlo sin ningún tipo de dudas. Y otra ventaja es que no tienes que estar constantemente vigilando las gráficas, ni tener que estar controlando numerosos indicadores para ver si coinciden, son coincidentes para abrir las operaciones. ¿Por qué? Porque aquí ya está hecho, ese trabajo está hecho internamente. Porque como veis aquí, aquí veis el resultado final. Que el resultado final, cuáles son unas flechas que salen en las tendencias. Pero, internamente, llevan los filtros de volumen, de fuerza y de tendencia en diferentes temporalidades. De ahí, en la eficacia del sistema y de ahí que también se puede utilizar en diferentes temporalidades. Bueno, pues lo dicho, es una oportunidad única de que seas rentable sin tener que estar gastando dinero en tonterías de cursitos, en tonterías de nada. Aquí es tan sencillo como aplicar las dos básicas, prácticamente dos básicas normas que os he explicado, y se acabó. No hay más. Abres operación, abres operación, le pones el ratio que os he recomendado, después aplicas la técnica que tú quieras para cerrar. Coges todas las oficciones, coges solo las primeras, aplicas un trading stop, lo que tú quieres hacer. Pones diferentes trade profit, eso ya, elección de cada uno. Si alguno tiene alguna duda y quiere que yo la aconseje, evidentemente, yo le daré mi consejo. Más que mi consejo, mi manera de ver las cosas. Pero se pueden aplicar diferentes técnicas. Y eso es todo, chicos. Es que cuando ves algo tan claro como esto que estás viendo aquí, pues es que las palabras prácticamente son. Y aquí ya veis que todas las operaciones prácticamente por encima del 90%, sin insistir a tener que filtrarlo, son ganadoras. Y si hablamos que aplicando un ratio de 1-1 superas, vamos a decir un 90%, pues ya está todo dicho. Quiere decir que de cada 10 operaciones, nueva, o sea nueva, 9 las vas a ganar. Bueno, si en cada operación, vamos a suponer, ponemos un take profit de 20 pips, quiere decir 9 por 20 serían 180 pips ganados. Por una que vas a ganar, quitaríamos 20, estaríamos en, por cada 10 operaciones, 160 pips ganados. ¿Hay otro sistema que iguale esto? Te lo digo yo. No. Bueno, lo dicho. Que no os quiero aburrir. Aprovechar la ocasión. Es única. Os repito, nadie os va a ofrecer esto. Nadie. Porque a nadie le interesa hacer el trabajo de chinos que hemos hecho para conseguir esto. Y que nadie tenga que estar aplicando diferentes indicadores, sino que te lo demos todo hecho. Así que aprovechar la ocasión. Poneros en contacto conmigo con el correo que os dejo aquí debajo, que es basahamfx.gmail.com Os explico las diferentes opciones. Y no me seáis cabestros, aprovechar la ocasión. Muchas gracias a todos y un saludo.